Una gran estafa, ahí está, en este término hay que ponerlo. Otra estafa del macrismo, en este caso con Vicentín. Claro, bueno, esta investigación del Banco Nación de triangulación de exportaciones, que es muy común, o se sospecha que es muy común, en todo el negocio agropecuario. Por eso también hay mucha resistencia a que el Estado meta un pie en Vicentín, porque va a empezar a tener desde adentro información de cómo opera un sector que es muy irregular, de las grandes exportadoras de cereales, que triangulan exportaciones, no pagan las retenciones que corresponden, no pagan las divisas que corresponden, no ingresan las divisas que corresponden. Bueno, el Estado, al tener una empresa que es un gran jugador, sabiendo cómo se manejan esos negocios, puede empezar a dilucidar otras operaciones. Pero veamos cómo son las operaciones de Vicentín que ha realizado en estos últimos años. Cómo ha crecido o cómo se ha diversificado teóricamente con empresas en Uruguay y Paraguay. Lo que dijo Vicentín, Vicentín controla o participa en más de 20 empresas que domina entre la firma local y Vicentín Family Group, que está registrada en Paraguay. Vicentín Uruguay se registró el 25 de febrero del 2019 en el Banco Central de Uruguay. Y semanas después empezó a recibir las exportaciones de la casa matriz argentina. ¿Cómo es esto? Lo que hacía Vicentín es realizar una exportación desde Argentina, pero la mandaba a Uruguay. O sea, mandaba la mercadería a Uruguay y supuestamente la firma uruguaya, que era Vicentín Uruguay, le compraba a la firma argentina. La firma argentina, ¿qué hacía para pagar? Le pedía un crédito al Banco Nación. Entonces, de esa manera, se terminaban fugando divisas y terminaban fugando plata a través de esta operación de triangulación de exportaciones, según la investigación del Banco Nación. No, la verdad que era todo un grande falco, un grande falco. En una línea, la investigación, ¿a qué apunta la investigación judicial? El eje gato son los créditos. Los créditos otorgados por el Banco Nación, la legalidad de estos créditos. El fiscal Gerardo Policita está esperando todavía alguna documentación. Ya viene juntando bastante. Falta la documentación del Banco Nación. Del Banco Nación, que es fundamental. Que se apure el Banco Nación. Es fundamental, ¿por qué? Porque además, buena parte de la causa, se apoya en un informe de Claudio Lozano, que fue el que precisamente denunció cómo se otorgaron 18.500 millones de pesos a Vicentín, de esta manera, y en determinado momento, en determinado momento, y coincidiendo además toda la... ¿Sabés qué busca Policita? Saber si hubo una crisis autogenerada de parte de la empresa, ¿no? En el año electoral. Y en coincidencia, además, en un momento con las PASO, ¿no? Cuando se dejan de... Cuando deja de pagar además estos créditos. Y por otro lado, lo que se investiga tiene que ver también con los aportes de campaña, porque no hay que olvidarse que Vicentín fue la mayor aportante a la campaña de Mauricio Macri. Claro. El año pasado. Déjame agregarte un dato, Gato. Vicentín es una empresa que, digamos, factura o exportaba por 4.000 millones de dólares. Entonces, le daban créditos para financiar esas exportaciones, y finalmente, digamos, llegó a un punto donde no terminó pagando esos créditos. Claro. 100 millones de los 300 millones de dólares que le prestó el Banco Nación fueron después de que Mauricio Macri había perdido las elecciones y ya se sabía que se iba del gobierno. O sea, en noviembre del 2015 le dieron 100 millones, aunque ya hacía dos meses que no pagaba los créditos. Bueno, a ver, en...